Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía, inmaculada, que pocos días quedan ya para tu fiesta. San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Ven Jesús, ven y no tardes. Queremos que seas tú, Jesús, el motivo de las próximas celebraciones de Navidad. Que no nos despiste el hecho de que sean días de vacaciones, de viajes, de esquí en los Alpes o donde sea, de encuentros familiares. El otro día escuchaba la noticia de que estos días que se avecinan se multiplicará por 500 la visita a tutoriales en YouTube sobre recetas de cocina. Preparar platos que agraden con solo mirarlos. Y que después de probarlos, uno se chupe los dedos. Total, un vídeo de 10 minutos y ya está. Así de fácil. Una comida espectacular. Aunque, claro, no cabe duda que siempre hace falta tener un poquito de mano. Jesús, no queremos despistarnos. Queremos prepararnos con este tiempo que precede a la Navidad, el Adviento. Para tu venida. Tu venida que ya no será a Belén. Será a mi corazón. Si tú y yo le dejamos venir a nuestro corazón. Por eso cuando dentro de unos días comencemos a montar el Belén, será una imagen de otro Belén más importante. El Belén de tu interior. La posada que tú y yo le ofreceremos a Dios en nuestro interior. Y como ya hemos visto tú y yo, poco le importa nacer en un establo entre animales si encuentra el cariño de una madre y de un padre que le acogen y le arropan y le dan calor. Poco le importa las miserias de tu corazón si deseas acogerle y tratarle, compartir con él tu amistad y aprender de su humildad y confiar en él. Ven Jesús, ven y no tardes. Ven porque deseo aprender de ti algo que nos hace muy humanos y nos lleva a estar más unidos unos con otros. Algo que saca lo mejor de cada uno y nos hace salir de nuestro mundo pequeñito para levantar la mirada a nuestro alrededor y pensar en los demás. Como tú, cuando te encontrabas rodeado de la multitud y les mirabas con compasión. Y les enseñabas y les curabas como deseas continuar haciendo ahora a través de mí. Deseo, Jesús, aprender de ti la amistad. San Pablo explica que es la amistad en términos realmente bonitos. Es paciente. Es servicial. La caridad no es envidiosa. No se engría. No busca su interés. No se irrita. No toma en cuenta el mal. No se alegra de la injusticia. Se alegra con la verdad. Y lo resumen estos cuatro verbos. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Son unas pinceladas que dibujan lo que la amistad verdadera significa. Son unas pinceladas que van conformando un rostro. Tu rostro, Jesús. Tú eres así. Así es tu corazón. Un corazón eucarístico. Y así deseas ir transformando mi corazón también en un corazón eucarístico que todo lo excuse, todo lo crea, todo lo espere y todo lo soporte. Vienes a la tierra, naces entre nosotros para enseñarnos a amar con esa fuerza si te dejamos, si lo deseamos sinceramente. Si nos acercamos a ti en la confesión, para que cures nuestra soberbia y en la oración, para que nos hagas ver lo que esperas de cada uno con las personas con que nos relacionamos. San José María nos hacía esta consideración. Buscas la compañía de amigos que con su conversación y su afecto, con su trato, te hacen más llevadero el destierro de este mundo, aunque los amigos a veces traicionan. No me parece mal, pero ¿cómo no frecuentas cada día, con mayor intensidad, la compañía, la conversación con el gran amigo, con mayúscula, que nunca traiciona? Un amigo es un tesoro, pues un amigo, escrito con mayúscula, un amigo, Jesús, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? El evangelio de hoy es un claro ejemplo. Al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión romano, pagano, se le acercó rogándole, Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho, y Jesús le contestó, voy a curarlo. Jesús, apenas entras en la ciudad después de una larga caminata, y antes de que puedas entrar en casa a descansar un poco y refrescarte, te asaltan, como lo hacen cada día. Pero quien te asalta en esta ocasión es un pagano, y detrás de él, ¿quién vendrá? ¿Y qué te pedirán? Siempre pidiéndote, siempre atosigando, pero no piensas en tus derechos, en tu descanso. ¿Y de qué manera tan desinteresada, sin más, sin esperar nada a cambio de ese soldado romano, que por ser centurión tendría cierto poder de influencia? Viendo su rostro de aflicción, dejas tus planes para ir a su casa y curar a su criado. Hoy aprendo de tu disponibilidad para ayudar, que es un primer paso para entablar amistad. La disponibilidad para ayudar. Disponibilidad que significa acoger las cosas de los demás, que significa capacidad de comprensión. Y harás algo similar, con aquella mujer samaritana que se acerca al pozo a por agua, pozo en el que tú estás sentado cansado del camino, y sin tener nada que ver con ella, ni ella contigo, te adelantas para poner un poco de luz en aquel corazón inquieto, porque ha buscado la felicidad en cinco maridos y sigue sin encontrarla. En ese corazón que le falta aprender a amar, y le pides agua, y ella se sorprende, ¿Cómo siendo tú judío, me pides de ver a mí que soy samaritana? Y tu respuesta, si conocieras el don de Dios, si conocieras la amistad de Cristo, capaz de satisfacer esa sed de felicidad que tienes desde hace años, y que no encuentras la manera de apagarla. Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías dado, y Él te daría agua viva, agua no física, sino agua para tu alma, sedienta de paz y de alegría. Y después de un rato de conversación se va dando botes de alegría, porque lo ha encontrado en ti Jesús. Jesús, tú y yo somos cristianos, deseamos aprender de Jesucristo. Jesús, deseamos aprender a mirar como tú, sin prejuicios, sabiéndonos fijar en las cosas buenas que todas las personas tienen, y no dejándonos llevar por cómo nos gustaría que la otra persona fuese, sino queriéndole como es, con sus virtudes y sus defectillos, Jesús, que esos son defectillos. Jesús, enséñame a mirar con una mirada más compasiva. Díselo tú también. Hay una narración popular que habla de dos hermanos que se querían con toda el alma. Ambos eran agricultores. Uno se casó y el otro permaneció soltero. Decidieron seguir repartiendo toda su cosecha a medias. Y una noche el soltero soñó. No es justo. Mi hermano tiene mujer e hijos, y recibe la misma proporción de cosecha que yo, que estoy solo. Iré por las noches a su montón de trigo, y le añadiré varios sacos sin que él se dé cuenta. A su vez, el hermano casado soñó también una noche. No es justo. Yo tengo mujer e hijos, y mi futuro estará asegurado con ellos. A mi hermano que está solo, ¿quién lo ayudará? Iré por las noches a su montón de trigo, y le añadiré varios sacos sin que se dé cuenta. Así lo hicieron ambos hermanos. Y, oh sorpresa, ambos se encontraron en el camino, una misma noche, portando sacos el uno para el otro. Se miraron, comprendieron lo que pasaba, y se abrazaron con un abrazo de hermano, aún más fuerte, y para siempre. Una mirada compasiva a Jesús, que me haga ponerme en el lugar de los demás, y quererles como necesitan ser queridos. Decía un gran santo, San Ignacio de Loyola, que el amor se debe poner más en las obras, que en las palabras. Así deseo querer a los demás. Estamos viviendo estos días la novena a nuestra madre inmaculada. Qué alegría tener una madre con una capacidad de querer tan grande. De tal palo, tal astilla. Madre mía, ayúdame, ayúdanos en estos días de asiento a fijarnos en la manera de tratar, de querer, de tu hijo, a quienes le rodeaban, para que cuando nazca, el próximo día 25, encuentre en mi corazón estos deseos sinceros de caridad y de amistad con los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración, en este tiempo de Adviento que estrenamos. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí.